Carlos, presentamos el estado de situación de la rama en el secretariado. Sí, nosotros venimos a informar de cómo está la situación hoy de las curtiembres. Las curtiembres en este último año han venido empeorando su situación y hoy tenemos empresas realmente complicadas con cada uno de sus problemas. En definitiva, de enero que venimos con problemas, hay alguna curtiembres como curtiembres París que hemos logrado revertir y hoy están todos los trabajadores trabajando, pero en definitiva, Curtifrance es una de las empresas muy complicadas con casi toda la gente del seguro paro y con prórroga, y la curtiembres Zendake tiene una situación muy compleja, que en junio despidieron 370 trabajadores, nosotros logramos que los trabajadores fueran enviados al seguro paro. La situación está ahí cambiada y, bueno, la mayoría de los trabajadores hoy irían a una prórroga del seguro paro, pero hay un tema particular que son 10 trabajadores que ya no tienen posibilidad de subsidio, y bueno, es por eso que también veníamos a plantear hoy al secretariado esta problemática. ¿Cuál fue la respuesta del secretariado? El secretariado nos respondió que enviaron una carta en conjunto, una nota en conjunto al Poder Ejecutivo, pidiendo el proyecto de ley que posibilite el seguro paro especial para estos 10 trabajadores. Estos 10 trabajadores no tienen más cobertura porque esta fábrica ya lo había mantenido en prórroga hace un año y medio atrás, cuando ellos entraron a trabajar y, bueno, nos completaron los jornales para ir al seguro paro ahora, cuando cesaron a todos los trabajadores. Estamos planteando eso, el secretariado dijo de mandar la nota en conjunto y, bueno, rápidamente vamos a hacer esa gestión, a ver si desde el Poder Ejecutivo sale el proyecto de ley que posibilite el seguro paro especial para estos trabajadores, que debe ser refrendado después en el Parlamento.